Bueno familia, ya estamos aquí recorriendo la Ruta de la Prosperidad, participando de la Blockchain Blackdown que se está haciendo hoy desde Agora, Bogotá. Y pues Daniela nos va a dar esa información tan maravillosa de Vixo, que ya viene pues hace ya más de un año en Colombia, pero con unas herramientas poderosas que yo les puedo contar que viví la experiencia desde México, tener esta herramienta de la cual podía trasladar dinero de un lado a otro, del dinero fiat al dinero criptográfico, poderlo llevar de esta forma en esta herramienta que es con tarjeta, lo teníamos allá, no sé cómo esté ahora aquí en Colombia, pero qué mejor que Daniela nos cuente como gerente de marketing de aquí en Colombia. Bienvenida al canal. Bueno, muchísimas gracias a ti. Efectivamente te cuento que estamos en la séptima edición de Blockchain Summit Latam. Somos Sponsors. Vixo es Sponsor Oficial de este gran evento de Blockchain y de Web3 que se está dando en Bogotá, Colombia. Vixo efectivamente lleva un año en el mercado colombiano, sin embargo ya llevamos nueve años desde que se fundó la marca en México. Y efectivamente lo que te dices, Vixo nace como un exchange de criptomonedas, pero hoy en día hablamos de hacer criptobutas. Hoy en día hablamos de una marca líder en servicios financieros, porque no solamente somos un exchange de intercambio de criptomonedas, y entonces te doy un dato, en Vixo se pueden transar más de 50 criptomonedas hoy en día, entre Bitcoin, Ethereum, dólares digitales, mejor dicho, todo lo que veía, todo lo que le está encantando y que le facilita un poco la vida. Y aparte de eso, entonces, hemos desarrollado una serie también como de futures en la aplicación, en donde la gente puede, digamos, programar conversiones para comprar barato y vender caro. No tienes que ser trader profesional para hacer este tipo de cosas. O también existe una aplicación que es Vixo Transfer, en donde dos personas que tengan Vixo, por ejemplo, si tú estás basado en México y yo estoy basada en Colombia, yo te puedo enviar a ti de manera inmediata y sin ningún costo, cualquiera de las criptomonedas que yo tenga en mi wallet, o incluso si tengo pesos colombianos, pesos mexicanos, pesos argentinos, también te lo puedo mandar inmediatamente. Entonces, es un poco como eliminar las fricciones que hay con la banca tradicional para que nosotros seamos efectivos, seamos rápidos, seamos eficientes y las personas puedan mover su dinero de manera fácil. Excelente. Y sobre todo para las personas que a veces ni conocen, que es el tema de la blockchain, de la criptomoneda, del dinero digital, que siempre lo hemos dicho, el dinero digital existe desde los años 70, con las tarjetas débito y crédito. O sea, que solamente es familiarizarse con este ecosistema tan maravilloso que es la blockchain, porque es lo que tiene más seguridad que el mismo dinero fías. Así es, tal cual como lo estás diciendo, yo creo que hay algo súper importante y es la investigación. Hoy en día todos queremos aprender de blockchain, a veces nos da un poco de susto cuando nos mencionan esta palabra, pero la información está hoy en día en todos los lugares, está en nuestro país, es una realidad que está pasando esto, que cripto es una realidad y que muchas más personas lo están utilizando. Entonces, pronto esperamos que haya también la ley cripto en Colombia que nos ayude a regular a los exchanges, que somos transparentes y que generamos confianza en los usuarios que quieren utilizar la tecnología blockchain. Entonces, esto es una realidad en nuestro país, es una realidad en Latinoamérica y queremos que más personas empiecen a unirse a esta ola de la tecnología. A evangelizar la criptomoneda, pero también a evangelizar esas pasarelas de pago que facilitan, es que hoy en día es mucho más sencillo, fácil y de verdad accesible para cualquier persona que no necesita de mucha tecnología, sino más bien es de conocer y desarrollar. Igual que Neki, nadie conocía que era Neki, nadie conocía que era un teléfono inteligente y un WhatsApp, y hoy en día la tecnología nos fue llevando, nos fue obligando a ese aprendizaje. Así pasa con estas pasarelas de pago y en especial Mixo, lo felicito porque era algo que se estaba requiriendo en Colombia, y yo sé que está regulado allá en México por Ley Fintech, porque estuve presente en el momento de ese año 2017, de diciembre, me acuerdo muy bien. Entonces, ya es algo que está regulado, que puede estar tranquilo la persona que quiera tomar este servicio, porque es algo que está funcionando ya nueve años, imagínate. Entonces, también, Lida, gracias, gracias amiga. Pues en la información que van a tener a continuación en este video, van a ver también cómo acceder a Mixo, cómo descargar la plataforma, cómo conectarse con soporte, porque tienen varias cosas, varios servicios que van integrados, y pues mirar en estos videos qué es lo que más sigue para Mixo. Claro que sí, acá estaremos apoyando la educación cripta en Colombia. Mixo tiene mucho contenido para darle a todos los colombianos y también a toda Latinoamérica, entonces esperamos que se animen y que quieran aprender a través de nosotros. Muchas gracias por entrar en este entrevista. Bueno, gracias, gracias Anelita. Un abrazo para todos, nos despedimos. Hoy desde Bogotá. Chao, chao.